Satisfecho y con gran orgullo por una tarea cumplida, así se expresó el gobernador de Santander Didier Tavera Amado, mientras participaba activamente de la última versión de Expedición Santander en el 2016, desarrollada en el pueblito más bello de Colombia, Barichara. En su informe anual ante los habitantes de la provincia de Guanientá, el gobernador Didier Alberto Tavera Amado recordó que esta estrategia que permite llevar la oferta institucional hasta los municipios impactó a 84 de los 87 municipios de las 7 provincias santandereanas. Logramos el objetivo que era humanizar el ejercicio del gobierno, poderle llevar a todos los santandereanos el gobierno, descentralizarlo, ustedes ven, ustedes más que nadie que han podido hacerle seguimiento a las transmisiones, hoy ven como las estrategias funcionaron, como los empresarios están dando testimonios de como mejoraron sus condiciones de negocio a través de la promoción que hicimos con las estrategias como Pujanzo Santander, la campaña de violencia, de no más violencia en contra de la mujer. En el Coliseo Municipal de Barichara el gobernador acompañó a más de 500 mujeres en el evento para fortalecer las unidades productivas. En total se entregaron 40 proyectos de diversa índole, desde máquinas empaquetadoras de bocadillos y refrigeradores industriales, hasta dotación para mejorar los servicios turísticos y herramientas de trabajo para el sector de alimentos, confecciones y agro. Lo que logramos hacer hoy a través del programa Fogones de Minonos, de Vibra Santander, el rescate de nuestros valores, de nuestra cultura y lo más importante, una planeación adecuada por provincias, de acuerdo a esa identidad cultural, histórica, comercial, geográfica de nuestro departamento con todos los alcaldes, garantizar el mejoramiento de la seguridad a través de los consejos de seguridad. Hoy nos permite entregar un balance como el que entregamos ayer, diciéndole que fue un año de resultados y que el año entrante esta expedición migrará porque ya es un año de ejecuciones y un año de otras expediciones. Y que diciéramos hacer mucho más, pero hoy las limitaciones presupuestales no nos han permitido hacer, pero el año entrante 2007 tenemos ya un plan que nos va a permitir ejecutar y garantizar una inversión para cumplir las metas del plan de desarrollo. Como parte de la oferta institucional del gobierno departamental, el mandatario de los santandereanos anunció la firma del contrato de interventoría para la obra ya adjudicada de la construcción de redes del acueducto y alcantarillado de la urbanización La Primavera de Barichara, por 2.063 millones de pesos. Otro gran anuncio de Didier Tavera fue la inversión de 2.152 millones de pesos para construir cuatro aulas nuevas y mejorar otras 25 en el Colegio Aquileo Parra de Barichara. Y remató con el anuncio de proyectos viales, como el que permitirá mejorar las condiciones de movilidad en el casco urbano del corregimiento de Guane, finalmente para la construcción de placas huellas en la vía que conduce a la vereda San José Bajo, sector Tapias de Barrera y la vía de subida a la vereda El Salitre. Se destinaron 290 millones de pesos. Otros 250 millones de pesos irán para la construcción de placas huellas a la Escuela Guayabal, en la vereda El Pino y mejorar la valla vial veredal en el municipio de Barichara. Esto es un evento muy importante y trascendental para nuestro municipio, nos sentimos muy contentos y orgullosos porque hoy podemos concentrar aquí en la provincia de Guanentá y contar con la presencia del señor gobernador donde es lo más importante para nosotros, resaltar todas las obras que se han hecho o lo que se va a iniciar a hacer porque obviamente aquí se asignaron fue los recursos, se firmó obviamente el acta de inicio de este gran proyecto de la primavera que era la esperanza que todos teníamos, la verdad que muy contento y satisfecho de esto y de muchos otros proyectos que se anunciaron hoy como la construcción del parque de Guanentá que será una realidad también en el próximo año.